Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lecciones aprendidas sobre las 5 S en una parte número 2. Entonces hay una serie de oportunidades que tienen las organizaciones, tienen muchísimo que ver con el compromiso que tiene la alta dirección en términos de que entiendan que son las 5 S, para qué son, por qué se hacen y uno de los errores más comunes es el que lo aplican como si fuera un tema de limpieza nada más. Eso es totalmente un error. Y por otro lado, se mide cuánto te mides, te califican del 1 al 5, ven si está limpio, si está esto, pero no necesariamente hay una clara relación o el menos entendimiento del director general, del director de operaciones de manufactura, el director de servicio en materia de cómo impactan las mejoras de 5 S en los diferentes KPIs o KPIs métricos del negocio. Es decir, dentro de la estrategia de indicadores del negocio no necesariamente está incluido el tema de 5 S. Tampoco hay estructuras de soporte, es decir, no está dentro de la agenda del comité de liderazgo, de los directores, está revisando periódicamente, mensualmente tal vez, cómo va avanzando las 5 S y cuántas mejoras se están documentando. Yo casi apostaría que la mayoría de las empresas no lo hacen. Lo ven así como un programa adicional. Y la verdad es que, bueno, muchos creen que las 5 S hay que implantarlas de una por una, primero la primera, luego la segunda, pero sin ninguna estrategia. Es decir, ¿cuáles son? ¿Dónde quieres impactar? En calidad, en costo, en tiempos de entrega, en seguridad, en la operación, en la eficiencia. No necesariamente nos lo preguntamos. Y por otro lado, pues la verdad es que las 5 S se mueven muy por aparte y no están muy asociadas a los sistemas de mejora continua, inclusive en los sistemas de línea, es decir, lo ven solamente como orden y limpieza. Pero si el métrico fuera el número de mejoras que hacen las personas y dentro de las mejoras que las personas pueden hacer estuvieran las mejoras también de 5 S, entonces el tema cambia. Eso significa que parte de cómo lograr hacer bien las 5 S requiere que esté articulado con los sistemas de mejora continua. Y esto entonces trae como consecuencia que muchas organizaciones, micro, pequeñas y medianas sobre todo, que quisieran hacer 5 S, no han pensado que es importante que las personas tengan habilidades y competencias en materia de mejora continua e innovación. Y finalmente, pues no hay manera de evaluar las 5 S en términos de un reconocimiento para las personas. Es decir, no está conectado el sistema de desempeño de la empresa o de premio, regalos, abrazos, no está unido con lo de 5 S. 5 S básicamente es qué calificación tiene un área. Pero el gerente, pues básicamente de repente saca promedios y dice, pues tengo 10 áreas y unas áreas tienen 10 y otras áreas tienen 6, pero en promedio tengo 8. Y entonces así es como navega todo mundo pensando que está bien en las 5 S, cosa que es totalmente un error. Vamos a nuestra siguiente lección, la lección número 7. Mi lección, son lecciones mías. Ojalá les puedan servir también a ustedes. Cuando nosotros vemos y entramos a ver 5 S en una organización, pues nos interesa mucho saber si tienen o no tienen sistemas o programas o procesos de mejoramiento continuo para articularnos con ellos. Pero uno de los temas importantes es que, pues a través de las 5 S, aunque sean las únicas mejoras que estás haciendo en un inicio, siempre es bueno preguntar cómo capacitan a las personas, a todas, desde el director, los mandos medios y los mandos operativos y el personal, en materia de competencias técnicas de la mejora continua, competencias administrativas de la mejora continua y competencias de liderazgo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver 5 S con mejora continua y qué tiene que ver con desarrollo de competencias, paretos, pescados y otras herramientas? Pues muchísimo, porque es precisamente el primer paso para la mejora continua. Muchas personas, sus primeras mejoras ordenadas que van a hacer son de 5 S. Entonces necesitamos enseñarle algunas herramientas. Voy a ponerles algún ejemplo. Por ejemplo, cada una de las 3 personas que ustedes pueden estar viendo ahí, Juan, María y José, ¿no? Ustedes podrían decir, bueno, pues cómo puedo evaluar y saber cómo se van desarrollando ellos en mi organización en habilidades técnicas. Pueden ser 7 herramientas básicas, PDCA, Kaisen, The Mic, lo que ustedes usen. Pero cómo también le doy herramientas de su propio proceso. Es decir, si él le tiene que ver con una máquina, pues él cómo puede saber mantenimiento autónomo, entender el funcionamiento del equipo. Si es un almacén, es lo mismo. Es decir, cómo se hace la estiva, cómo se maneja el inventario, cuáles son los diferentes códigos y así sucesivamente. Entonces podemos ver ahí 3 personas con 3 niveles diferentes de sus habilidades técnicas. Y esto es, de hecho, una de las maneras que se utilizan para evaluar al personal en materia de mejora continua. Todo esto tiene que ver con 5S. Si ustedes además le ponen 5S a este tipo de diagramas, por ejemplo, que sería ya habilidades de tipo administrativo. Vean ustedes del lado superior izquierdo, dice el cumplimiento de las 5S. Pues aquí también tenemos que tener a las personas altamente capacitadas. QCC significa círculos de control de calidad, porque pues mucho de esto viene de Japón y los círculos de calidad pues son parte del alma del estudio de las áreas de trabajo. Tenemos también muchos webinars donde hablamos de círculos de calidad, que son, cómo se implantan, por qué son importantes, por qué no son equipos de mejora y más bien son círculos de estudio. Pero regresando a 5S, ¿cómo podemos entonces nosotros garantizar que nuestro personal está creciendo en materia de habilidades administrativas? Y no se diga también en habilidades que tienen que ver con el área, la parte de liderazgo, desarrollo personal, resiliencia, asertividad, capacidad para desarrollar un plan, un proyecto, ser disciplinados, dar seguimiento. Y también cómo hablar más basado en evidencias, el manejo de datos, el manejo de análisis de gráficas para tomar decisiones, entre otros. Entonces son tres grandes niveles, competencias técnicas, competencias administrativas y competencias de liderazgo que deberían de estar siendo fortalecidas en la empresa y que garantizan que vas a tener un éxito, un mejor desempeño de tus 5S. ¿Por qué? Pues porque las 5S sirven para desarrollar el pensamiento de mejoramiento, punto. La primera S simplemente, y lo dijimos en las lecciones número, la sección parte 1, la primera S no es separar lo necesario de lo innecesario, la primera S lo que necesita es que las personas hagan un análisis de causa raíz, del por qué se llenan de cosas o por qué no tienen lo que necesitan. Y ese análisis de causa raíz se aplica para la primera, para la segunda, para la tercera. Entonces las 5S no es un programa de orden y limpieza, es un mecanismo a través del cual tú puedes empezar a fortalecer tu capacidad analítica para solucionar problemas. Y esto entonces hace que puedas tener diferentes visualizaciones, es decir, las personas necesitan competencias técnicas para el manejo de archivos en un hospital, manejo de carpetas, expedientes técnicos, ¿correcto? Alguien que no trabaja en un hospital y empieza a hacer 5S sin conocimiento técnico, pues es un poquito complejo. Pero si tú juntas a un grupo de enfermeras y buscas la manera de cómo pueden mejorar su manejo de cartas clínicas, pues es toda una cosa interesante. Igual quienes manejan los archivos. Hay una relación directa en esta parte de competencias y ustedes lo pueden ver en esta gráfica que va evolucionando. Si lo vemos desde una perspectiva de desarrollo humano, personal y mutuo, lo primero es que las personas vayan haciendo mejoras de 5S. Después vayan migrando hacia mejoras rápidas, un poco más complicadas, con más herramientas. Y si después estás formando equipos, pues todo el personal estaría ahora trabajando de esa manera, ¿no? Entonces vamos viendo personas que ya vivieron 5S, que ya hicieron mejoras rápidas y que ahora están en equipos utilizando 8Pasos, PDCA, están usando The Mic o están utilizando modelos y métodos que son de innovación. No importa. Y después tienes mejoras enfocadas que ya son mejoras que se le pide a cierto grupo de personas que hagan proyectos que son obligatorios, que si no se mejora la eficiencia, si no se reducen los tiempos muertos, si no se mejora la velocidad, si no se mejora la agilidad de un proyecto, pues las cosas no van a funcionar. Pero esos no son equipos de mejora operativos, es decir, son proyectos que lo que menos importa a veces es el método. Lo que importa es el resultado. Por eso lo ponemos en cuarto. Y en quinto, pues serían todas las mejoras transformacionales cuando las personas empiezan a ser supervisores, jefes, coordinadores, gerentes, superintendentes, directores. Empiezan ya a tener la responsabilidad de proyectos que son cada vez más más poderosos, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación es como tendríamos que ir evolucionando. Y miren que no estamos hablando de mejora continua, estamos hablando del desarrollo de competencias, herramientas, ¿verdad? Que permitan a las personas ir creciendo y formando parte de toda la estructura de mejoramiento de la organización.